... ... Largaron el premio Interaction. Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 2 Global Call. Abierto corre el 8, Iluminadas Zen, por el lado interior de la pista lo hace el 6, Super Call. Muy cerca lo viene haciendo al tercer lugar, la competición número 11, Asturiana Shai. Descontados los primeros metros de la prueba. Como puntera, el 2 Global Call. Cuerpo de ventaja sobre el 8, Iluminadas Zen. La tercera posición por fuera para el 11, Asturiana Shai, en cuarto lugar abierta el 2, Nailher, 24, 15, los 400 iniciales. Siempre al frente el 2 Global Call, manteniendo dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Iluminadas Zen. Tercera ubicación por fuera para el 11, Asturiana Shai. Abierta corre el 2, Nailher, por el lado interior de la pista. Viene ganando terreno el número 6, Super Call. Las yeguas de la última carrera están en la recta final. 450 metros para el disco, el 2 Global Call. El río Atlético mantiene ventaja sobre el 2, Nailher. Se manda por el lado exterior de la pista, Ilensei, Super Call. Faltando ya 350 metros para el disco, Ilensei, Nailher. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Super Call. Que viene muy fuerte por el lado exterior. Abierta corre el 11, Asturiana Shai. Faltan 100 metros para el disco, el 2, Nailher. Pequeña la ventaja sobre el 6, Super Call. Pocos metros para el disco. Luchando, abierta el 6, Super Call. Domina, estira ventaja sobre el 2, Nailher. Y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco. Sina de la ensembro. Pocos metros para el disco. 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 2, Nailher. Gracias.